Sí, buenas tardes, muy bien señor. ¿Qué más puede decirnos acerca de esta amenaza, de esto que apareció en la pared del Colegio Herminia Cabrera de Grau? Sí señor, esta mañana recesionamos la denuncia hasta la Comisaría Cuarta de Capitán Abado, de parte de la directora de dicha institución. La misma manifestó que esta mañana alumnos de ese colegio encontraron escrito por la pared del baño, como usted está mencionando la frase, día masacre, día 27. Y nosotros estamos tomando las precauciones necesarias para evitar cualquier hecho. Estamos cubriendo durante las vías. ¿Se pudo identificar a la persona, al adolescente, él o la adolescente que pudo haber escrito esto, comisario? No, no, no. No sabemos quién fue o quiénes escribieron esa frase ahí en el lugar. ¿Es la primera vez que pasa eso en esta institución educativa? Y la primera vez que nosotros recibimos la denuncia. Ahora, comisario, ¿qué saben ustedes ese día 27? ¿Hay exámenes? ¿Se anuncia algún examen, alguna prueba complicada para los chicos? Y creo que no. Un día normal. Estamos justamente convocando también gente de investigaciones criminalísticas a que puedan ellos también realizar su trabajo. ¿Ese día 27 van a tener clases de manera normal en la institución? Y tengo entendido que sí. Bueno. Gracias, comisario. Dale, señora, la orden es. Pero esa tipografía le parece de un niño de segundo o tercer grado.